Música El cantautor nacional Ale Fernández lanzó a finales del año pasado su álbum Fracciones de Luz dando un giro en su carrera musical, puesto que sus álbumes anteriores fueron compuestos por música secular Con Fracciones de Luz fue una vara chivísima porque yo sentí que Dios literalmente me dijo vea, hay un montón de gente que usted ama y que usted conoce, que no me conocen por quien realmente yo soy entonces quiero que usted haga este disco y usted hable de la relación que usted tiene conmigo para que todos conozcan, ve que es un chuzo Ale salió a la luz por su álbum Pradera B en 2010 se consolidó con la agrupación Ale y los Suites Serio con su disco Auras y Frecuencias Antes de Fracciones de Luz, Ale formó junto con los integrantes de la Viñas Cazú una agrupación llamada Fuego grabando así su disco Mónimo